¿Cómo atrapar una estrella? Esta es la historia de un niño muy especial que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando tener una para él. Soñaba que se harían grandes amigos y jugarían en las escondidas. Y juntos darían largos paseos. Entonces, para atrapar una estrella lo mejor sería levantarse temprano, pensó. Cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que el día siguiente se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, decidió esperar a que apareciera una de ellas. Esperó y esperó. Por último, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. Y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado trepó el árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Creyó que podría alcanzarla con su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. Desesperado, pidió ayuda a una gaviota para que lo llevara hasta la estrella. Pero la gaviota no quiso ayudarlo y así nunca le alcanzaría. En ese momento, notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa, una estrella bebé. ¿Se habrá caído del cielo? Intentó pescarla con sus manos, pero ni siquiera pudo tocarla. Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa, pensó. Y corriendo fue a buscarla. Y tal como lo imaginaba, allí estaba, sobre la arena dorada. Al fin el niño habría conseguido su estrella. Una estrella solo para él. Entonces, el niño especial pudo disfrutar por siempre de la compañía de su amiga especial.